Bueno, que sepáis que vamos a hacer entrega de Likurra a las capitanas, si queréis fotos, y el tibio al feminista, que ya sé que os encanta a vosotros la prensa. Aquí tienen que entrenar a la chica, si tienen que jugar todavía. Sí, sí, sí. No solamente la apuesta que ha hecho el Ayuntamiento de Basauri, encabezando a su alcaldesa de la corporación, este reto del evento que aquí estamos celebrando, sino el comportamiento, la ilusión, y sobre todo ese sentimiento que estamos compartiendo y recibiendo, que no podíamos imaginarnos esta primera experiencia que nos ha tocado vivir por esta modalidad. Yo sé positivamente que un Ayuntamiento como Basauri, tomar esta decisión no ha sido fácil, y luego el compromiso adquirido tampoco para sacarlo adelante con la brillantez, con la organización y la categoría con que se está desarrollando la final de la Copa de Sumacetal. Lo dice, verdad, a ti y a toda la gente que está alrededor tuyo, muchísimas gracias, porque me gustaría que en el día de hoy, si no hubiera sido, por estas circunstancias que todos conocéis, de que acaba de terminar el partido contra Corea en el día de ayer la selección española, y que están regresando para marchar a Murcia, a donde cerrarán el ciclo de preparación para irnos al Mundial, pues lógicamente el presidente de la Real Federación Española de Fútbol tiene que estar al frente de esa institución o de esa primera selección, por lo que representa, no para el país, sino a nivel universal. Pero me consta, y así me lo hizo, o me lo transmití ayer en el acuerdo oficial, que a Ángel María Villar por dos razones. La primera, por lo que representa en su cargo, pero la segunda, porque estaría en su tierra, a donde él ha nacido y la lleva dentro como el que más y me hubiera gustado compartir estos actos en primera persona. No obstante, y en su nombre, como siempre, le transmitiremos, no nos cansaremos de repetir, que esto es un acontecimiento que no solamente desde la Federación, sino desde los propios clubes, en definitiva, y las jugadoras, que son los protagonistas, espero y deseo que este recuerdo sea incorrable, tanto para las que han participado como jugadoras y que han sido las artistas de este campeonato, como para todos aquellos que en uso de nuestra responsabilidad estamos muy cerca y nos vemos en esas obligaciones de llevar tanto a la Federación como a los respectivos clubes y naristas, pues llevar el mensaje que vosotros nos habéis transmitido, que ha sido vuestro ejemplo y vuestra ejecutoria en todos los eventos. ...de este nivel, pero también una apuesta, claro, por el fútbol femenino, en el que creemos que va a ser el futuro en unos años. Lo dije ayer, creí que ya me había muchas veces, y hoy serás convencidas que el deporte vuestro algún día hablarán tanto como el de los hombres, de verdad, ¿eh? Y cada vez que han nombrado a los chicos, y a un día nombradán igualmente a las chicas, o sea, sin duda. Y seréis esas jugadoras del futuro también sin ningún tipo de lugar. Así que ánimo y a seguir adelante. Bueno, el Barcelona y el Torrejón, bueno, no sé cuánto fue esto, dentro del fútbol femenino, es un buen puesto, o se ha quedado un poco de la tercera. Hombre, siempre te quedas el sabor amargo, pero ya que hay que disfrutar este cuarto puesto, solo empezar a quedar tercera, ¿no? Como ya dice, un chasco por no llegar a la final, pero bueno, es el cuarto puesto, intentaremos hacer lo posible. ¿Tú está abogada de ganar a la Ampleji de casa, por más que eso ya lo conocí? Sí, ya hay mucho. Te vas a examinar, es que tengo un buen compadero, es que tengo un buen compadero. El apoyo que hemos recibido, que aquí la afición está siempre con el fútbol femenino, y que no es lo mismo que en otras comunidades. Aquí, ya te digo, el apoyo es impresionante. Muchas gracias a la gente de aquí en el País Vasco, porque ya te digo. Sabemos lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es que el fútbol femenino consiga el espacio que le corresponde, que desgraciadamente todavía no lo han conseguido. En ello estamos, no es fácil. Nadie mejor que los propios dirigentes de los clubes, más que la propia federación en sí. Son los que mejor conocen las dificultades, las vicisitudes, y lo que eso cuesta, no solamente ya llegar a esa posible élite algún día de que se pudiera equiparar a los fútbol masculino, sino simplemente susistir. Y, hombre, tenemos con nosotros, y no es por no querer contestar yo en primera persona, pero quiero decir, hombre, es ya no solamente Fernando, sino como pasa con Carles Noves, que es el presidente, además de estar en representación de la Federación Catalana de Fútbol, es el presidente del Estartid, uno de los clubes más históricos del fútbol femenino, y él, mejor que nadie, ni primera persona que conoce, estar en dificultades. Sí es cierto que poquito a poco vamos avanzando, ni mucho menos a la velocidad que quisiéramos, ni con el número de licencias que nos gustaría tener. Estamos muy en desventaja con los demás países.